Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Una vez más tenemos el agrado de presentar a nuestro gran amigo Jorge Baca que nos va a comentar un tema sumamente interesante de actualidad. Veamos qué nos tiene que decir. Jorge, quisiera agradecer y realmente utilizar esta oportunidad para que a nombre personal pueda exponer algo que realmente me preocupa como ciudadano que ha vivido las épocas del velascato y después como participante de la consolidación del modelo económico que tanto tiempo y tantos beneficios nos ha dado. Lo que quiero yo tocar este tema se debe a los sucesos que han acaecido en las últimas semanas respecto al golpe de Estado que ha dado Martín Vizcarra. Y lo digo porque esta medida de disolver el Congreso ha generado una polarización en la población. Las encuestas nos dicen que más del 80% está a favor de la medida y a ese público es el que quiero dirigirme. Porque ese público, en su mayoría, son ya sea los millennials o los que no habían ni siquiera nacido cuando hubo el Velasco. Y realmente es muy importante traer a colación estos tiempos saciados que ahora cada vez menos peruanos hemos vivido. Y lo digo porque el régimen de Velasco lo que hizo fue implantar un régimen socialista en la economía peruana. Como podemos observar en el gráfico, el régimen socialista implantado por el gobierno de Velasco en el año 1968 nos ha generado una retracción inclusive del progreso económico. Podemos ver claramente en el gráfico que en el periodo que ha existido este régimen socialista, que ha sido desde el año 68 hasta el año 1990, solo pudimos crecer 38.7% en este periodo. Sin embargo, a partir de 1990, con la implantación del régimen económico en la nueva constitución de 1993, en un periodo similar, en este caso 25 años, hemos crecido 253.3%. Es decir, este gráfico ilustra claramente lo que una economía de mercado puede producir en términos de crecimiento en un país como el Perú que tiene todos los recursos naturales y todas las posibilidades para hacerlo. Los analistas económicos y los analistas políticos han tratado de interpretar lo que está sucediendo en este momento como consecuencia del golpe de Estado y la disolución del Congreso de formas diferentes y con cópticas diferentes. Lo que yo quiero es hacerles una óptica puramente económica. ¿Y por qué digo puramente económica? Porque lo que está en juego en estos meses es realmente la sobrevivencia del modelo económico que, como lo hemos visto, nos ha dado tantos beneficios. ¿Por qué digo yo que estamos en peligro? Porque ya desde el gobierno de Humala empezaron las perforaciones del modelo. Primero, aprobando una refinería de tal ara que a todas vistas es totalmente antieconómica. Eso lo único que hace es dar mayor presencia al Estado que va contra los principios del modelo económico. Pero no solamente ha sido eso, sino también aumentos antitécnicos del salario mínimo, todas estas medidas contra la reforma laboral, medidas tributarias totalmente populistas. Entonces, vemos que sucesivamente han ido perforando el modelo económico y a eso además se ha unado todo un copamiento de las diversas instituciones que son las encargadas de velar por el modelo económico. Lo digo específicamente con el copamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por autodeclaraciones de los cuatro miembros que son abiertamente socialistas, bloquean cualquier tipo de progreso o mejora del modelo económico y por el contrario, están permanentemente pasando resoluciones que especialmente en el área laboral van en contra de los principios del modelo. Esto, progresivamente, nos puede llevar a no solamente deteriorar las condiciones en las cuales se desempeña el modelo económico, sino que, Dios no quiera, podríamos llegar a tener una asamblea constituyente que elimine este capítulo económico de la Constitución y entremos a un régimen socialista como el que tuvimos con Velasco. Esto lo he dicho a nombre personal porque acabo de regresar del Ecuador y acabo de comprobar de lo que nosotros ahora lo estamos poniendo como hipótesis o posibilidades, lo acabo de ver en la realidad. El Ecuador está viviendo realmente horas muy críticas como consecuencia de aplicar todo un programa que nosotros en este momento estamos a punto de repetir. Ya no solamente tenemos la experiencia de la época de Velasco, sino que lo estamos viviendo con nuestro vecino. Espero que todos los votantes que realmente me estén escuchando y que no han vivido estas experiencias que muchos peruanos nos hemos tenido, piensen y recapaciten antes de emitir su voto. Muchas gracias. Muchas gracias Jorge. Interesantísimo. Comparte ese video y síganos en redes sociales.